La OTAN no quiere llevar el conflicto a más a más, y sin embargo el psicópata de Zelensky pues quería echar la culpa directamente al ataque a Rusia y no al subsistema antimisiles. Tenemos al otro lado de Sky a Enrique Refollo. Buenas noches, don Enrique, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, mucho gusto, un gran saludo a todos los presentes ahí en la mesa, a todo el equipo y a toda la audiencia. Don Enrique, usted que ha estado allí directamente, que tiene conocimiento, ¿verdaderamente lo que ha pasado en Polonia ha sido un accidente y verdaderamente la OTAN, aunque hubiera sido un ataque deliberado, la OTAN hubiera intervenido abiertamente en esa guerra de Ucrania? ¿Y qué hubiera supuesto eso para el conjunto de la humanidad? Bueno, pues este es un tema que desde luego se sigue desarrollando porque tiene espacios vacíos. Hablaban de dos misiles que habían caído en suelo polaco, pero claro, ¿qué dos misiles? Dos S-300 antiaéreos ucranianos, o un S-300 ucraniano y restos de un misil ruso, ¿de dónde venía el misil ruso? ¿de dónde se lanzó el misil ucraniano? Bueno, son temas que quedan ahí en el aire, que todavía no he encontrado fuentes que den respuesta corroborada. Por otro lado, sí que encontré una fuente en la que dicen que precisamente una batería Patriot estadounidense, de la OTAN, en esa provincia de Lublin, perdón, y en la del sur, donde tienen radar y batería antiaérea, ahí fueron ellos los que tiraron ese segundo misil porque detectaron el misil ucraniano que venía hacia ellos, que venía al cruce de la frontera ucraniana. Entonces, ¿eso qué significaría? Que la incógnita volvería a quedar en el lado ucraniano. Es decir... Don Enrique, ¿estaría usted hablando de que, supuestamente, puede que haya habido un ataque deliberado de Ucrania a Polonia para provocar la entrada de la OTAN en el conflicto? A priori, no deliberado, sino que simplemente venía un misil ruso, lanzaron sus S-300 y uno de ellos acabó yendo en dirección a Polonia. Pero la cosa que todavía no he encontrado en ninguna parte y sería lo más esclarecedor del asunto es de dónde venía el misil ruso porque Estados Unidos, la OTAN, tiene un radar de primera en esa zona de Polonia y una batería antiaérea Patriot. Es decir, sabrían exactamente de dónde venía el misil, cuál es su dirección y de dónde se lanzó los misiles ucranianos. Porque sin eso, que todavía no he encontrado en ninguna parte, pues no se puede resolver el caso. Es la gran incógnita del asunto. Es de dónde venía uno, de dónde se lanzó el otro, cuántos se lanzaron, cuántos venían hacia Ucrania, hacia qué objetivos, presumiblemente, y cómo es que ocurrió la cuestión final. Es decir, cayó un misil ucraniano que venía acompañado de un misil ruso, pero si fuera así, ya estarían diciendo desde ayer que efectivamente era un misil ruso el que venía allí. Eso como incógnitas por ese lado. Lo que sí tenemos claro es que, desde luego, está el partido de la guerra, que queda con Ucrania los primeros, el gobierno ucraniano, con Zelensky y el ministro de Exteriores, Dmitry Kuleva, que eran los que han estado manteniendo hasta las últimas que los rusos habían atacado la OTAN, habían atacado Polonia deliberadamente y que, por tanto, debía actuar la alianza en consecuencia. Activar el artículo 5 y ponerse en marcha contra Rusia. Pero claro, el partido de, digamos, el refreno con Estados Unidos en primer lugar ha dicho, a ver, a ver, tampoco nos calentemos, que ya desde el principio esto no está claro. Y luego, con el tiempo, dijeron, bueno, esto ha sido un S-300 ucraniano, un error, pero que, bueno, que al fin y al cabo esto no habría pasado de no ser por culpa de Rusia. Así que, un poco como una de cal y otra de arena. Es decir, no le culpamos a Rusia directamente, pero sí en el fondo de las cosas, de que ellos empezaron la guerra y, bueno, ya está. O sea, dar una excusa para salir del paso y dejar este tema fuera. ¿Por qué? Porque hay unas cuantas cuestiones que quedan, desde luego, de incógnitas. Y este tema, me parece a mí, que no durará en la agenda mediática mucho más de una semana hasta que encuentren otro tema del que hablar y se olviden de esta cuestión. Por razones evidentes, salvo que quieran dar la información correcta y precisa de cada una de las cosas que estaban en la operación. Es decir, qué misiles rusos, de dónde venían, a dónde iban, qué misiles ucranianos se lanzaron, cuántos, en qué dirección y cómo pasó el acontecimiento final. Es decir, cómo pudieron llegar dos misiles al lado polaco y cómo la OTAN, teniendo precisamente en las dos provincias fronterizas un radar y una batería antiaérea, lo tenían monitorizado. Es decir, tienen que tener necesariamente los datos exactos. Pero esa parte queda en el misterio. Y como digo, la tendencia es que Estados Unidos no se quiere meter en la guerra a un ritmo que ellos no marquen, porque esta es la guerra de ellos y ellos son los que deciden cuándo se escala, cuándo se hace un envío nuevo y cuándo no. En este caso han dicho que no va a haber nada más. Han cerrado el caso y a seguir con la situación, con la previsión de la campaña de invierno, de a ver qué pasa con las nieves, todo congelado. Precisamente le quería hablar de la campaña de invierno. Dice la siguiente noticia que Ucrania tiene 60 días para ganar. Cuando el suelo se congele, los rusos atacarán y podrán, en fin, a la guerra. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, que las noticias tampoco hay que hacerles mucho caso, porque sí que hay un fondo de cuestión. De que esto es una guerra de materiales, como se viene viendo desde la Primera Guerra Mundial. Es decir, gana el que tiene más capacidad industrial y más aguante en consecuencia. Es una cuestión de tiempo de ver quién puede seguir reforzando y seguir empleando las fuerzas militares al ritmo en el que se están utilizando. Los rusos ahora mismo tienen la ventaja de la llegada de los movilizados, más movilizados, más entrenamiento, mejor preparación, mayor logística. Y ese es el fondo de la cuestión, lo que le da miedo a las fuerzas de la OTAN de a ver cómo se desempeña que los rusos, en vez de tener unos 200.000 soldados, pasen a tener medio millón de soldados desplegados en la zona de operaciones de Ucrania. Esa es la cuestión de fondo. También piensan que, si está todo congelado, se podrán utilizar cualquier tipo de terreno para lanzar ofensivas y no tener que depender de las carreteras, que no dejan de ser cuellos de botella gigantescos. Porque, de otro modo, se tiene que avanzar por caminos de tierra que puedan estar o bien minados o bien impracticables. Entonces, la cuestión ahí es a quién le da la ventaja el tiempo y porque, claro, evidentemente en Europa, en concreto en los países de la Unión Europea, es donde más se está notando la crisis, la inflación es especialmente alta, precisamente en Polonia y en los países bálticos, en España también, no olvidemos. Y, claro, es una cuestión de a ver quién aguanta más los problemas económicos derivados de toda la guerra y quién también es capaz de mirar y atraerse otros aliados en el tablero mundial, porque ahí está la cuestión del G20 y de cómo se ha visto que es, en realidad, el G7 con otra gente más, con otros países más, porque la división ha sido muy clara. Los países del G7 dentro del G20, por un lado, a sus cosas, y los demás países del resto del mundo han estado mirando a otros temas, como, por ejemplo, seguridad alimentaria y seguridad energética. Mientras que, desde los países de ese G7 en Bali, pues solo iban a hablar de Ucrania, 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 y seguir con la retórica antirrusa, que otros países, como China, precisamente, han dicho, bueno, esto no. Aquí hemos venido a hablar de otras cosas. Don Enrique, tenemos aquí en el plató a don José Antonio Vera, que le quiere hacer a usted una pregunta. Sí, don Enrique, yo le quería preguntar por el tema de Gersón, ¿qué análisis ha hecho usted de la retirada de los rusos? Porque, bueno, hay quien dice que, claro, los rusos ahora han puesto al frente del ejército a este general, que me parece que se llama Sorokivin, que es el que hizo la operación de tanto la de Alepo como la de Grozny, ¿no? Y que dejó esas dos ciudades reducidas prácticamente a cenizas, ¿no? Y lo que especulan algunos es que probablemente los rusos tienen un planteamiento de hacer algo parecido en Gersón, ¿no? De Grozny no sé que estuviera él allí. En el caso de Alepo, desde luego, fue una batalla muy importante, como fue también la de Palmira en 2016, donde desde Occidente todo el rato decían, no, los rusos están bombardeando escuelas y hospitales, escuelas y hospitales. Cuando el ejército iraquí, apoyado por Estados Unidos, fue a por Mosul, bueno, hay daños colaterales. Allí ya no hay ni escuelas, ni hospitales, ni nada. Entonces, esa parte de la retórica, yo siempre prefiero dejarla a un lado porque, bueno, es lo que es. Por el lado de la cuestión de la ribera norte o la margen derecha del Dnieper, los rusos lo que están haciendo es una guerra donde mantener el territorio no es importante, mantener las fuerzas armadas es lo importante, porque si pierdes las tropas, mañana pierdes el territorio, pero si pierdes el territorio y no las tropas van a poder luchar otro día en otro lugar y, por supuesto, mantener la línea también del río Dnieper más ventajosa, más sencilla, con una logística mejor y sin el miedo recurrente en el mando ruso a que se puedan quedar tropas suyas cercadas y tener una pérdida irremediable, que no solo sería un golpe militar, sino un golpe propagandístico también. Y esa conjunción de elementos es lo que más reparos les da. Y, bueno, cuando entró este general hace unos meses, lo que dijo es que si había que tomar decisiones militares fuertes, aunque no fueran políticamente bonitas, él iba a tomar todo lo necesario. Algunos dijeron, bueno, esto a lo mejor significa la retirada de posiciones complejas como esta parte de Gersón. Así ha sido. Y ahora lo que está en juego es, precisamente, en la región de al lado, al oriente, en la región de Zaporilla, ¿qué es lo que va a suceder? Porque, claro, los rusos hace poco empezaron una pequeña ofensiva en Pavlovka, dirección Ugledar, que ya han tomado Pavlovka o Pavlovka, en ruso ucraniano, y luego, tanto un lado como otro, está pensando en cómo van a dar y por dónde y con cuántas tropas una ofensiva. Claro, los ucranianos hacia el sur, los rusos hacia el norte, porque es la zona, evidentemente, menos protegida, menos fortificada de todo el frente y la que mayor posibilidad tiene de tener un éxito para los rusos alcanzar el Dnieper por otro extremo, llegar a la misma ciudad de Zaporilla, embolsar, quizá por otro lado, tropas ucranianas en Donbass, para el lado ucraniano lo que quieren es llegar en dirección Melitopol, la ciudad más importante en manos rusas en esta provincia, también, quizá, en otra dirección, hacia Berdyansk, y con muchísimo ánimo y tropas, llegar hasta Mariupol, por otro lado, más al oriente. Es decir, que, a priori, Gersón queda más olvidada, queda como un frente paralelo y ahora el centro de operaciones, el centro de gravedad, está en Zaporilla.